Muy buenos días, estamos con otra prueba de desempeño en el portátil Toshiba Satellite L740. Así que empezamos prendiendo el portátil. 3, 2, 1, prendemos. Ahí apareció Toshiba. Y directamente vamos a arrancar con la distribución de Linux, Fedora Linux 41. Fedora Linux, la última versión de Fedora, que es Fedora Linux 41, que salió hace dos días. Debe aparecer en algún momento el Display Manager. Como tenemos el entorno de escritorio Genome 47, debe aparecer GDM. Eso espero. Ahora sí. Entonces, ingresamos usuario y contraseña. Y damos Enter. Y va a arrancar el entorno de escritorio Genome 47. Por supuesto, esta no es ni la distribución de Linux, ni el entorno de escritorio adecuados para un portátil tan antiguo. Pero es solamente una prueba, unas pruebas de desempeño para compararlo con otras distribuciones que ya hemos probado en este mismo portátil. Entonces, estoy abriendo las características del sistema. Aquí dicen acerca de... Tenemos Fedora Linux 41 edición Wordstation en el Toshiba Satellite Pro L740, que tiene únicamente un Intel Core i3 de segunda generación, 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Y tenemos un disco mecánico de 320 GB. Y si le damos aquí, en los detalles del sistema, la información de hardware que se repite. Y en la información del software, dice que tenemos Genome 47, 64 bits. El kernel es 6.11.5.300. Y estamos con Weyland. Ok. Entonces, para seguir con las pruebas de desempeño que hemos hecho en todos los sistemas que hemos probado. Sorin. Ubuntu. Linux Mint. Aquí estamos abriendo un emulador de terminal. Y vamos a darle Fast Fetch. Ya no se encuentra NeoFetch en los repositorios oficiales. Así que estoy ejecutando directamente Fast Fetch. Aquí está de nuevo la información del sistema. Algo diferente a lo que ya dije es que tenemos 2.125 paquetes RPM. La versión de Genome es exactamente 47.1. Y tenemos el uso de la memoria RAM al inicial, 1.6 GB de los 7.7 que reporta aquí de la memoria RAM. Ahora le damos el comando Free-H. Free-H dice 1.6 GB de nuevo. Un DF-H para ver el uso del disco duro. Dice que se están usando 5 GB de espacio en disco. Ok. Listo. Ahora ejecutamos un VTOP para ver las características del equipo. Vamos a aumentarle el tamaño de la letra lo máximo posible. Creo que está ahí. Ahí está el VTOP con el uso del procesador. Dice que está en un 4, 5, ahora sí el 1%. Temperatura del equipo empieza en 49 grados. Ok. Entonces, estando así, empezamos abriendo el navegador web. 3, 2, 1, Enter. Abriendo Firefox. Ahí está, Firefox. Nos abre directamente en la página de Fedora. Abrimos una nueva pestaña. Abrimos YouTube. Y en YouTube, normalmente lanzamos esta película de Spring, pero vamos a buscarla de nuevo. Blender Open Movie. Solo por seguir los pasos que hacemos siempre en todas las pruebas. Y ahora sí, ejecutamos o le damos Play a la película Spring. Pantalla completa. Nos aseguramos que estamos con calidad. 1080. Y le damos estadísticas para nerds. Ok, dice que se han perdido dos tramas de 500. Dos tramas de 600. Una vez más, estamos dejando estas pruebas o este video casi sin cortes para ver el desempeño real del equipo. Y algo adicional es que el portátil como tal tiene un problema en el audio. En algunos instantes va a quedar en silencio, pero la película va a seguir corriendo. Dice que se han perdido dos tramas de 1500. Excelente. Dos tramas de nada más 1800, 1900. Cuando lleguemos a 2000. Ahí está, 2000. Vamos a minimizar o normalizar la vista. Ok. Y ahora vamos a abrir Writer de LibreOffice. Vamos a buscar LibreOffice Writer. Aquí está, 3, 2, 1 y Enter. El video se sigue reproduciendo, se sigue reproduciendo, solo que ya no se escucha. Pero estamos abriendo. Ahí ya abrió Writer de LibreOffice. Entonces, acerca de LibreOffice, tenemos la versión 24.8.1. Y el ritual que hacemos a tamaño 48. Tenemos entonces LibreOffice en Fedora Linux 41. Tenemos Genome 47. Y lo estamos probando con Wailan. Perfecto. Ahora, el siguiente paso era imprimir. Capturar toda la pantalla. Y le decimos capturar. Captura de pantalla. Y esto se ve en el... Mostrar en archivos. Vamos a ver dónde está la... Aquí está. Captura de pantalla. Perfecto. Ok. El siguiente paso era abrir esta captura de pantalla con el editor de imágenes GIMM. Abrir con... Editor de imágenes GIMM. Y le damos a abrir... Y le damos a abrir. Se debe abrir GIMM. Aunque ahora tenemos por fin o casi que la versión 3 del editor de imágenes GIMM. Finalmente tenemos la versión 3 de GIMM. Observen que esto ya es diferente. Ya no sé cómo usarlo. Vamos a cerrar esto. Espero que no se cierre GIMM. A cerrar. Un momento. Un momento. Vista. Ah, no. Aquí me abrió otra imagen. Un segundo. Aquí está la imagen que guardamos. La imagen que queríamos abrir. A ver, sigue siendo todo igual o no. Aquí le escribíamos un... Hola. Y esto lo dejábamos a tamaño 150 creo que era. Responde bien. Vista. 50%. Cambiar. El tamaño de texto. Ok. Entonces, para los que pregunten, tenemos versión de GIMM 2.99.19. Se supone que esta ya es casi que la versión 3.0. Finalmente, GIMM con 3.0 en Fedora Linux. Ok. Le dábamos a guardar. Ah, el guardar está arriba. Ok. Y le damos a exportar. Como PNG. Exportar. Y reemplazar. Y exportar. Perfecto. A ver. Al tab. Tenemos. En este momento. La temperatura en solo 61 grados. A pesar de todo lo que hice en el comportamiento de Fedora está bastante bien. Tenemos GIMM. Tenemos el administrador de archivos. Tenemos. Libre Office. Y seguimos con. Vamos a ver aquí en el resumen de la película. Dice que se han perdido 14 cuadros o 14 tramas de 9500. Va bien. Nuevamente. Beto 71 grados. Y la película que ya terminó. Quince cuadros perdidos de 10200. Ok. Perfecto. Entonces. Así. Beto. Libre Office. El administrador de archivos. Y GIMM. Ok. Perfecto. Empezamos cerrando entonces GIMM. Ya salimos. Cerramos el administrador de archivos. Cerramos Firefox. No guardamos. Y lo que nos falta por cerrar. Sería la película. Minimizamos. Cerramos. Cerramos Firefox. Y ahora sí nos quedamos. Solamente con. El Beto. Nada más. Tenemos ahora. 70 grados la temperatura. El uso del procesador. Ya está bajando de nuevo. 6%. 9%. Ok. Nos salimos. Y un nuevo FastFetch. Perfecto. Esta ha sido entonces. La prueba. Vamos a dar un exit. La prueba de desempeño. De Fedora 41. Con Genom 47. En el portátil. Toshiba Satélite L740. Entonces. Vamos a apagar el equipo. Un pequeño zoom. Si es que se deja. Y ahora sí. Lo apagamos. Ok. Apagado el equipo. Esa fue entonces la prueba. De Fedora 41. En el portátil. Toshiba Satélite L740. Ahora. Unepat. Desde 10. Unepat. De fin. ¡hh! Se ve esta. De fin.